Un video ha causado el enojo y el asombro de miles usuarios por el acto violento de un sacerdote en pleno bautizo. Las imágenes que han dado vuelta en Internet son el centro de atención debido a la manera en que el cura trata de apaciguar el llanto de un bebé frente a los ojos de sus padres. Aunque se desconoce el lugar y la fecha exacta del suceso, en el vide se aprecia como el menor llora desconsoladamente mientras el clérigo trata de calmarlo. Sin embargo, tras el paso de unos segundos el sacerdote comienza a mostrar desespero y en un instante abofetea al pequeño a la vez que le sujeta con presión la cara. Foto de redes sociales, finalmente, el papá del menor toma en brazos a su hijo ante las acciones del presbítero, quien intentaba retenerlo en medio de la celebración religiosa. El hecho ha generado cientos de reacciones y comentarios en redes sociales. En esta nota, viral sacerdote bautizo niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!